Saludos a todos, muy buenas tardes. De inmediato vamos a comenzar repasando cómo anda la tormenta tropical Grace. Como saben, estamos en el mes de septiembre, mes pico de la temporada de huracanes. Sin embargo, este año ha estado muy debajo por lo que es normal, como saben, por la influencia del fenómeno del niño. Pero bueno, Grace se encuentra muy lejos de nosotros todavía. Aquí en la imagen de infrarrojo pueden apreciar este sistema que ya está más definido. Tiene un centro de circulación, es un sistema bastante pequeño, como pueden apreciar. Y vea cómo se extienden esas bandas de este sistema que durante horas del día de hoy se ha ido intensificando según el Centro Nacional de Huracanes. Aquí las coordenadas para las 5 de la tarde. Grace se encuentra en la latitud 13.2 grados norte, longitud 31.2 grados oeste. Tiene vientos ahora de 50 millas por hora y continúa su movimiento hacia el oeste a razón de 15 millas por hora. Va bastante rápido y está a unas 520 millas al oeste-sur-oeste de las islas de Cabo Verde. Tomen de perspectiva que todavía está muy lejos de nosotros y este es el cono de trayectoria que ha trazado el Centro Nacional de Huracanes. Ahí lo tienen en pantalla. Y observen cómo para el día de mañana Grace pudiera intensificarse con vientos hasta de 60 millas por hora. Sin embargo, a medida que siga moviéndose hacia aguas del Caribe, va a comenzar a perder nuevamente intensidad. Vea, vientos de 50 millas por hora, 45 para las 2 de la tarde el jueves. Y justo cerca de nosotros, para el viernes a las 2 de la tarde, ya la catalogan como un sistema de baja presión. ¿Qué pasa? ¿Por qué nuevamente vemos este patrón? Simplemente porque cuando se están acercando al Caribe, enfrentan vientos cortantes, aire seco. Y esto lo que promueve es que estos sistemas se deterioren, se degraden. Y es por esto que vamos a ver un sistema de baja presión ya cuando esté cerca de nosotros. La ventaja que pudiéramos tener es que si se sigue moviendo en esa dirección norte-noroeste, pudiéramos tener buena actividad de lluvias en nuestra zona. Y eso es lo que esperamos debido a la sequía que hemos tenido en estos pasados meses. Hoy hemos tenido un día bastante activo nuevamente hacia los pueblos del noroeste. Se han emitido varias advertencias de inundaciones urbanas para varios municipios. En mi próxima intervención vengo con toda esa información.